La actriz Analayevska es muy famosa por sus telenovelas, también se ha mantenido muy activa en el mundo del cine. Este 2014 viene con varios proyectos, uno de ellos, la película sobre la vida del comediante Cantinflas, filme que estrena en los próximos meses. Compartió lo gramurosa que se sintió al transportarse al cine de oro. La rusa interpreta a Miroslav Erstern. Ahí está el detalle.